En la fantasía Yo veo un mundo giusto Lí todos vivan En paz e en honestidad Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las números que valen Y en humanidad En la fantasía Yo veo un mundo claro Y aunque la noche En la fantasía Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las números que valen Y en humanidad En la fantasía